Como vos lo planteás al comienzo, el año nos ha descolocado a todos y dentro de lo que es particularmente el área de educación municipal, así como todas las áreas del municipio, nos fuimos acomodando y adaptando la situación y readaptando nuestras actividades a lo que es una situación de pandemia. Entonces, hoy por hoy, ya terminando el 2020 y haciendo un balance, trato siempre de buscarle una mirada positiva a la situación y pudimos nosotros continuar con todos nuestros equipos trabajando, como es el equipo de orientación escolar, este equipo interdisciplinario que tenemos, que estuvo acompañando a las escuelas públicas en lo que es la revinculación de los alumnos con la educación virtual, acompañando a las familias, especialmente aquellas que estaban en situación de vulnerabilidad o con falta de conectividad. Los CSDI en casa también, digamos, continuaron sus actividades de manera virtual. Hicimos un cierre de año, digamos, en el 18 de diciembre y ya las educadoras entraron en un receso para retomar las actividades, digamos, en el mes de febrero. Ya veremos de qué manera, según las normativas provinciales. Bueno, los cursos que también se brindaron desde la Universidad Popular, que alcanzaron este año a 150 personas, también, digamos, culminaron con sus certificados emitidos por la Universidad Nacional de Córdoba. Todos nuestros equipos, digamos, continuaron en actividad, como te decía, readaptándonos a la situación muy particular de este año y pudiendo llegar al final de la mejor manera que pudimos, ¿no? ¿Tuvimos que adaptarse rápidamente? ¿No hubo previa en esto? No hubo previa. Ya, justamente hace un rato veíamos una foto del primer día del año donde estábamos todas las educadoras de los CSDI al aire libre haciendo una actividad donde estábamos planificando todo lo que iba a ser nuestro año y, bueno, haciendo un balance pudimos como darnos cuenta de eso, ¿no? Que rápidamente tuvimos que rearmarnos, aprender, aprender lo que es trabajar en la virtualidad y también aprender, digamos, que sin los equipos como unidos, bueno, hubiera sido muy difícil, ¿no? Esto, ¿por qué lo digo? Porque nosotros este año tuvimos que trabajar muy articuladamente con otras áreas del municipio, por ejemplo, en lo que es el armado con el área social y la Secretaría de Gobierno con el armado de módulos alimentarios, con el PAICOR, digamos, para que las familias, digamos, continúen recibiendo sus raciones alimentarias. Estuvimos colaborando también con el área de cultura, en los festejos del Día del Niño, ahora para, digamos, el momento de Navidad, para el regalo de los reyes. No dejar, digamos, bueno, los actos, el Consejo de Educación también siguió, digamos, funcionando mucho más esporádicamente que otros años porque las escuelas estuvieron muy abocadas, digamos, al trabajo hacia adentro, digamos, y a la vinculación de estudiantes, pero el Consejo de Educación Municipal sigue estando y estuvimos con ellos organizando todos los actos patrios de manera virtual, que eso también implicó un aprendizaje porque nos juntábamos también con la gente del área cultura, filmábamos, bueno, ellos después lo editaban, se pasaban, digamos, por las redes, bueno, varias cuestiones ahí que estuvimos como sin dejar de movilizarnos, de estar presentes, de sostener, digamos, el área trabajando, ¿no? ¿No hay ningún indicio de si se va a poder volver la presencialidad de los centros de cuidado infantil en febrero? Todavía no hay ningún indicio, todo como ya lo venimos experimentando en todo este año es de acuerdo a la situación epidemiológica. Nosotros tenemos muchos deseos de que sí, tenemos muchas ganas de reencontrarnos, digamos, con las familias y los niños de manera presencial porque nos fuimos reencontrando de otras formas este año y la idea sería, bueno, estamos esperando que eso pueda suceder, si no es en el mes de febrero, en el mes de marzo, pero es día a día, o sea, todo puede, así como este año, digamos, nos descolocó y nos tuvimos que redactar, también puede suceder que en cualquier momento se vuelva y lo que sí sabemos es que va a ser de una manera diferente, quizás gradual, con una modalidad distinta, pero bueno, y con muchos protocolos, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que desde provincia nos vayan a nosotros guiando para esas aperturas, ¿no? ¿Hubo opción en esto? Porque hubo que adaptarse y priorizar, como decías, la cuestión sanitaria, pero ustedes advierten que puede haber un efecto colateral, no deseado en los jóvenes, en los niños, ante tanta virtualidad, ante la pérdida de este contacto afectivo también con sus docentes, compañeros. Bueno, a ver, la evaluación a esta altura del año es que un poco sí y un poco no, sabemos que el ser humano es muy adaptable y de hecho todos hemos podido sobrepasar este año de la mejor manera que pudimos, ¿no? Pero sí hay un sector, digamos, de la población, que son los adolescentes, que bueno, que básicamente, digamos, su tarea, digamos, en esta etapa vital es el contacto con los otros, la parte social, la socialización. Entonces, por ello creemos que es súper importante, digamos, que se pueda volver y que se sostengan espacios, digamos, de acompañamiento, de sostén de los vínculos, ¿no? Por ahora sigue siendo todo virtual y de a poco se van abriendo, digamos, distintas cuestiones para ellos. Pero bueno, creo que ha sido un sector, digamos, de la población, bueno, que por ahí han tenido, hemos advertido nosotros que por ahí han tenido como más efectos colaterales, ¿no? Así que esperamos que, bueno, que eso pueda revertirse para el año próximo y si nosotros desde el área tenemos como siempre nuestro equipo de profesionales, el equipo de orientación escolar, que va a estar también dispuesto, digamos, a continuar con ese acompañamiento, ¿no? A las escuelas y a las familias.